Desde el 1 de julio incrementaron los precios de la gasolina Magna y Premium, que alcanzan los 13.40 pesos y 14.37 respectivamente, mientras que el diésel se mantiene con la misma cotización de junio en 13 pesos con 77 centavos. Desde enero del 2016, los precios de la gasolina se fijan mediante una banda de precios que se mide conforme a la inflación, que actualmente es de 3%, con lo que los precios de la gasolina no pueden subir ni bajar más de 3%. De acuerdo con información de Hacienda, la banda de precios para 2016 se fijó con valores máximos de 13 pesos con 98 centavos, 14 pesos con 81 centavos y 14 pesos con 63 centavos por litro para las gasolinas Magna, Premium y Diesel respectivamente, mientras que los valores mínimos se establecieron en 13.16, 13.95 y 13.77 por litro en ese mismo orden. Si bien los precios del petróleo seguirán aumentando, el alza no podrá ser mayor a 3% como lo establece la ley del IEPS. Parte de lo que no gusta de estos gasolinazos o este incremento a los litros del combustible que utilizamos para nuestros vehículos es que vemos un video de años atrás donde nos dicen que no va a haber incremento de la gasolina y posteriormente no tenemos nadie que nos avise solamente y se va a subir y se acabó, pero no tenemos un mensaje a la nación. El presidente de la república que el mismo momento en que dijo no va a haber más gasolinazos, ahora que nos explique por qué sí. Está con nosotros el actor Sergio Negrete de la Escuela de Negocios del ITESO y nos da mucho gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amables, gracias. Molestos los ciudadanos. Muy molestos, con mucha razón por ese mensaje falso, porque fue mentira, tal cual, no más gasolinazos, lo dijo textual, todos hemos estado viendo el video otra vez, una y otra vez. Entonces, habré explicado, habré dicho, a ver, si el precio internacional del crudo y de la gasolina que importamos sube, tendremos que subirla. Haberlo dicho desde un principio, pero no la reforma energética, que fue muy buena, es una medida excelente, pero no había que dar esa clase de promesas populistas, gratuitas, que se buscan ganar el aplauso de la gente y se lo ganaron en su momento y ahora se ganan el abucheo de las personas con toda la razón. Porque la afectación sí está latente para el ciudadano. Sí, pero hay que decir esto, el aumento a la gasolina era necesario. Esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ha subido el precio de la gasolina importada. Si no, el gobierno acabaría hasta poniendo dinero, que lo hizo muchos años, un subsidio, y sería un subsidio que beneficia a los más ricos. Al que trae el camionetón es el que beneficia más un subsidio o un impuesto, un precio menor a la gasolina. A la gente pobre le pega. Nadie va a decir que no, pero muchísimo menos que al rico. Entonces, es un impuesto muy positivo, vamos a decirlo así, porque paga más el que más dinero tiene. Pero es como una cascada y van a subir los alimentos y la ama de casa que no tiene esa camioneta tal. Pero si te fijas, desde enero cada trimestre estamos viendo que van subiendo y no ha subido la gasolina. El precio del petróleo está subiendo en meses recientes. Sí ha subido, sobre todo ya en los últimos dos meses. Y en ese sentido, pues pega. Pega a la gasolina importada, pega al precio internacional. Entonces, bueno, había que subirla internamente. Pero tienes razón. ¿Para qué prometen lo que no van a cumplir? ¿Para qué salen con la frasecita de no más gasolinazos? Y claro, ahorita nos sentimos engañados. Evidentemente de... Porque no abona, y yo le decía, a la cultura financiera de cada uno de los mexicanos. No entendemos el mensaje con la realidad. Absolutamente. Por ejemplo, en Europa la gente está acostumbradísima. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en España en este momento? Veinticinco pesos litro. ¿Por qué? Porque el gobierno recauda mucho impuesto por esa vía, como debe de ser. Es un impuesto ecológico. Aparte de todo, es un impuesto extraordinariamente ecológico. Y aparte de todo, es muy fácil de recaudar. No es el SAT y voy y declaro. Uno llega allí en el tanque y ya pagó el impuesto. Entonces, en ese sentido, es un impuesto bastante positivo. Pero explíquenlo. Explíquenlo a la gente, que si no, por supuesto, hay una molestia fuertísima de la población. Al nivel que hemos llegado en cuestión del precio, ¿cómo lo califica? Lo que estamos pagando por la gasolina en México. En este momento, razonable, porque se está recaudando un impuesto. Malo cuando hay un subsidio y que lo hubo prácticamente ininterrumpido de 2005 a 2014. El gobierno nos regalaba dinero a la hora de llenar el tanque. Sé que mucha gente no lo creerá, pero costaba más de lo que nos vendían. Entonces, ahorita es razonable. En Estados Unidos está más barata. Ahorita está más o menos dos pesos litro más barata en los Estados Unidos que aquí. Pero en Estados Unidos es una gasolina, por regla general, bastante barata. El comparativo que debemos de hacer no es tanto con Estados Unidos, francamente. Es más con Guatemala, Colombia, España, y ahí las gasolinas son mucho más caras. A ver, y ahora dicen, la calidad de la gasolina. Este, si tuviéramos ese que... Ah, bueno, la calidad y los litros de al litro también. Que no se nos olvide. No, hay muchísimas cosas. Pero entonces se necesita dinero para mejorar la calidad de las gasolinas. O necesitamos importar gasolinas de mejor calidad, que son más caras. Pero si tenemos años importando gasolina, ¿por qué tenemos gasolinas malas? No sé realmente por qué la... Es una magnífica pregunta y francamente me disculpo, no tengo la respuesta. Si estamos importando, ¿por qué no importamos de lo mejor? Claro. ¿O qué problema hay ahí? No lo sé. No sé a qué se deba esto, que la calidad de las gasolinas al parecer deja bastante que desear. Y si estamos importando relativamente barato, bueno, pues que nos lo expliquen. Es que realmente has dicho una gran verdad. Que nos lo expliquen. No somos tontos ni somos niños. Que salgan y que digan, y en lugar de hacer promesas que luego les vamos a reclamar, con toda la razón, pues entonces que nos digan que ya estamos grandecitos. Y que también deja mucho que desear los operativos que se hacen, porque sí, yo estoy pagando un poco más por la gasolina, pero me están vendiendo menos litros de gasolina y está rindiendo menos la gasolina. Sí. En determinados puntos. Absolutamente, sí. Sobre todo, bueno, esto de litros de alitro es una vergüenza en este país. Realmente es patético. Entonces yo espero que ahora que entre en gasolineras extranjeras sea uno de los puntos públicos. ¿Cuál sería el panorama que usted vería con nosotros? Hay que aclarar esto al público. Esto es muy importante. No significa que la gasolina vaya a ser mucho más barata, porque el impuesto no va a cambiar. O sea, entre Walmart y esta es la comercial mexicana, bueno, se paga el IVA igual. Lo mismo con la gasolina. Entre la gasolinera que sea, la marca que sea, vamos a pagar impuestos igual. Va a variar un poco el precio de acuerdo al margen de comercialización de esa empresa, sí, para atraer clientela, pero en ese sentido no esperemos una caída fuerte en el precio de las gasolinas. Sí, van a entrar gasolineras extranjeras, pero esperemos mejor calidad. Eso sin duda alguna. Pareciera que es difícil entender para los mexicanos que año con año todo va en aumento. Diciéramos que si nuestro salario se quedó así durante tres años y no ha tenido un aumento, pues todo se queda igual. Cuando hacemos el comparativo de nuestros ingresos reales y lo que necesito para darme una vida bien, en el sentido de tener vehículo, tener dónde vivir y qué comer y qué estudiar y dónde curarme. Entonces, ahí es donde la balanza no se carga hacia el bienestar, ¿no? Estoy de acuerdo, pero aquí es mucho más importante alimentación o salud o educación, que tú lo has mencionado, que gasolina. O sea, yo prefiero una gasolina cara y una buena educación. Ahorita no tenemos ni una ni la otra, francamente hablando. Y vaya que va a costar mucho y ojalá un día lleguemos. Pero lo que voy, el gobierno necesita recursos. Dices, ojalá un día tuviéramos un sistema de salud fabuloso, como lo tienen tantos países. Bueno, eso cuesta mucho dinero. Ahí sí, ahí sí quizás subsidiar, sobre todo para la gente más pobre, pero no subsidiar a los más ricos, que son los que traen el camionetón. Por más que uno diga, oye, también es importante, mucho más importante la educación, la salud, la alimentación. Entonces, el gobierno necesita dinero para eso. No hay nada gratis. Absolutamente nada es gratis. Entonces, hay que enfocarlo a ciertas direcciones. Pero, pues, es que volvemos a lo que has dicho, a que nos lo expliquen, que nos lo platiquen y que nos justifiquen. Y la otra parte es, seamos responsables. Tienes mayor consumo de combustible, van a seguir pagando más, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, utiliza mejor otro medio de transporte. O, si tú tienes un negocio y estás completamente en la informalidad, señor, contribuye a que todos tengamos un servicio de salud digno, ¿no? Sí. Ahora, al que está en la informalidad hay que verlo. Nuestra Ley Federal del Trabajo es pavorosa. O sea, mucha gente está en la informalidad porque no puede registrar a su ente, porque hay que cumplir tantos requisitos y hacer tales pagos que realmente no es fácil. No es fácil para muchos negocios pasarse a la formalidad. O incluso conozco gente que dice, oye, yo quisiera registrar en el IMSS a mi sirvienta. Lo haría con mucho gusto. Pero ya pregunté, ¿y es tal problema el tratarlo de hacer que mejor le pago un poco más que registrarla en el IMSS? O sea, realmente ese es el problema en nuestro país de la informalidad. Es brutal todos los requisitos, burocracias, papeleos, mordidas que tenemos que enfrentar y ese es el país que tenemos, por desgracia. O sea, es el gobierno donde tiene ya muy cautivo todo el ingreso, pues ahí es donde va a sacar y va a sacar de la gasolina. Ah, claro. Ahí le pega todo el mundo. Por eso decía que es muy fácil de recaudar. Entonces, en lugar de esperar a que los negocios se registren con esas leyes que tenemos y esos requisitos, entonces, bueno, por eso es un impuesto muy generoso. Yo sé que a la gente le ha de doler y ha de estar enojada e incluso lo que estoy diciendo les ha de estar pareciendo una locura. Es decir, bueno, cómo esta persona está en favor del impuesto a la gasolina. Por las razones que he comentado, ecológico, progresivo, que le pega más a los que más dinero tienen y muy fácil, muy fácil de recibir por parte del gobierno. Y también muchos negocios que se aprovechan cuando llegan estas alzas, es que subió la gasolina y todo sube, incrementan mucho más el valor de sus productos. Por supuesto. No a proporción del incremento neto de la gasolina. Tenemos una pregunta desde Estela Ramos. ¿Por qué en otros puntos de la República, como Hermosillo, Sonora, la gasolina está en ocho pesos y aquí está más cara? Es zona fronteriza. Por cierto, estoy de acuerdo con ella, debo decirlo. Yo lo explico, pero no significa que esté de acuerdo. En zona fronteriza, como está cerca de los Estados Unidos, sigue más al precio de los Estados Unidos. Por eso es que la gasolina, en todo lo que se clasifica como franja fronteriza, zona fronteriza, sigue más el precio estadounidense. Si estuviera más cara allá, hay que decirlo, también estaría más cara del lado mexicano. Pero no, ahora, como comentaba hace rato, está más barata. Entonces, por eso se explica. Y pues sí, realmente es injusto, pero bueno, se supone que por la proximidad con el mercado de Estados Unidos, la gasolina tiene un precio similar por allá, por la zona norte. ¿Un mal manejo de las políticas públicas? ¿Mal manejo de las políticas? Pues no, digo, es una política pública para evitar que, digamos, de repente esté todo el mundo cargando del lado de Estados Unidos. Bueno, me refiero a toda la situación que venimos platicando en esta manera, ¿no? Ah, sí, absolutamente. Pero esto realmente, aquí va a parecer, bueno, defiendo un poco al gobierno actual, porque le ha tocado toda esa mala política pública de sexenio tras sexenio. Un Pemex que se hizo un monstruo, al que ahora estamos inyectando dinero. Pemex ya no nos entrega dinero, ahora le estamos dando dinero a Pemex por sus pensiones, por sus gastos de inversión, en que no se permitía gasolineras entrar, en que se subsidió la gasolina por muchísimos años. Todos crecimos, todos nosotros crecimos con la noción, con la idea de que la gasolina era barata porque era un derecho, porque éramos productores de petróleo. Entonces, bueno, somos productores y entonces, bueno, pues la gasolina que nos toque barata, ¿no? Vayamos a Noruega, que es un gran productor de petróleo, es carísima. La gente de Noruega no tiene esa idea de que la gasolina se les tiene que regalar. Eso lo traen los árabes, lo traen los venezolanos y lo traemos nosotros. Eso, sí, mala política pública, pero no de este gobierno, de muchos gobiernos. Y hablar de la realidad y las cosas como son y también nos han vendido una cuestión muy diferente de lo que está pasando con Pemex. Absolutamente. A la hora de la reforma energética, nos lo vendieron como la maravilla, que reitero, es magnífica la reforma, pero no se esperó que el precio del petróleo se desplomara a partir de 2014. Bueno, ok, no se sabía, no hay manera de saberlo, no tenemos bola de cristal, pero explicarlo, explicarlo a la gente. Tenemos que tomar medidas de emergencia porque se ha colapsado el precio del petróleo que nos daba una tercera parte del ingreso del gobierno. Ahora nos da quizá 15%, menos de la mitad. Entonces, realmente, pues sí, hablarle a la gente. La gente, podemos entender, podemos entender las razones. Nada más que nos salgan de frente, nos lo digan y no con un comunicado de la Secretaría de Hacienda, un papelito por ahí que salió volando y que dice, sube tantos centavos. Porque sí, para decir no más gasolinazos, ahí sí hay discurso a la nación y en el otro caso no. Fuerte y claro, pero no fuerte y claro cuando sube. Exacto. Ya rebasamos la mitad del año. ¿Que no nos sorprenda otros incrementos en este año? Puede ocurrir. Yo supongo que más de uno del gobierno, si yo fuera funcionario gubernamental, que por suerte no lo soy, quizá estaría diciendo, bueno, es que no son mes a mes. Algún mes sí, otros meses no. La gasolina llevaba, perdón, la electricidad llevaba 18 meses, me parece, ya bajando de precio. Ahora la han subido. Podrían defenderse un poco, pero el hecho es que lo que la gente entendió y eso es lo que querían que entendiéramos era que ya no iba a subir. Entonces, sí, sí se pueden esperar. Si sigue subiendo el precio internacional del crudo y por ende el precio de la gasolina, ¿qué importamos? Podemos esperar mayores alzas. Y dejen que lo diga así, debería haber mayores alzas. Si ese es el caso, se tiene que subir, no se debe de reducir el impuesto. Bueno, pues ahí está. Le va sumando un poquito más también los recortes presupuestales. El consejo que nos han dado aquí, conocedores de la parte económica en el país, pues es, tomen sus precauciones usted en casa, sea un consumidor inteligente. Responsable. Y no es que no lo sea, me refiero, yo me imagino que esa palabra inteligente se refiere a... Bueno, la gasolina hay que usarla, pues ni modo que uno salga a pasear por pasear. Exactamente. No, 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 ahí digo, no hay mucha vuelta. No. Y ni modo que uno use el transporte público de, pues en general, pero bueno, hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, pues las opciones no son precisamente... ¿Cómo le hacen que se incrementó la venta de autos en Jalisco? ¿Puedo? Sí. Sí, el balance lo empieza a hacer uno y no le haya cuadratura. No, 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 pero aparte, para esa gente que no puede comprarse un coche, pues no tiene muchas opciones y el transporte público, esperemos que un día haya mejor transporte público en esta ciudad. No, el asunto es que ya se compra un auto en seis años, con una cantidad pequeña, un auto pequeño, muy ahorrador de gasolina, y todo el mundo tiene auto, por llamarle de algún modo, ¿no? Así que, pues muchísimas gracias, doctor Sergio Negrete, por estar con nosotros del ITESO, nos visita esta mañana, y creo que la gente, igual que nosotros, nos pongamos a pensar, a leer mucho más estas cosas que no se nos dicen con claridad. Pero que nos lo digan, por favor. También hacemos una petición, por favor. Claro, vamos platicando, no todo se puede llegar. Que nos lo expliquen. Así es. Gracias, doctor Sergio. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos a la pausa, comuníquese con nosotros, 3030-53. Nosotros ya estamos en Revista Jaliza.